¿Qué tal? Muy buenos días desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 18 de septiembre. Buen inicio de semana, un sistema anticiclónico sigue permanente en el noroeste de la República Mexicana, estará ocasionando tiempo muy estable en aquella región del país. Por otro lado, la combinación de canales de baja presión con entrada de humedad de ambos litorales estarán favoreciendo nuevamente una jornada con chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en el sur y sureste de la República Mexicana. Ahora se pueden extender en la región occidente, aquí en el estado de Jalisco, y también sobre la Sierra Madre Occidental. Justamente esto lo vemos en los modelos de pronóstico, en donde los mayores acumulados estarán concentrados en la vertiente del Pacífico Mexicano y también en algunos puntos del Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán, con acumulados puntuales superiores a 20 milímetros. Para el día de hoy por la tarde, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, esperamos temperaturas máximas entre 27 y 28 grados Celsius, algún chubasco o tormenta eléctrica, sobre todo finalizando la jornada del día de hoy, de la misma manera hacia Alto Sur, Ciénaga, el norte del estado, chubascos de manera dispersa, temperaturas entre el rango de los 26 a los 28 grados Celsius, tiempo más lluvioso hacia el sur, zona montañosa, lagunas y costa norte del estado, donde las temperaturas se mantienen cálidas. Para el día de mañana, muy temprano, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecemos entre 16 y 17 grados Celsius, cielo parcialmente nublado, es probable que se registren algunos bancos de niebla, sobre todo hacia la región de los Altos Sur y Altos Norte del estado, mucha precaución para los conductores, y alguna llovizna ligera, sobre todo al sur y en la zona costera del estado de Jalisco.